Como quisiera que tú vivieras Una persona maravillosa, una gran madre. Si yo tuviera mil vidas, mil vidas la escogería ella. Aunque ya no están entre nosotros, su legado y amor es infinito. Por eso, familias poblanas recordaron su paso por la tierra con flores, música y rezos. Pues recuerdo muchas cosas, sobre todo la educación que me dio. Eso es lo que recuerdo y que me cuidó mucho. Sí, mi mamá murió muy joven, de 55 años. Sí, a veces la extraño, la extraño. Panteones como La Piedad, el de San Baltasar, Campeche y el Municipal de Puebla registraron importante afluencia de personas por el 10 de mayo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Su partida nos dolió mucho y fue donde pensamos que la vida se va y que debemos estar unidos. Porque pues no sabemos, o sea, darnos todo ahorita que estamos en vida. Cada familia recordó al ser que les dio la vida a su manera, como los Santana Corona, que festejaron a Doña Ángela con sus canciones favoritas. Supo ser una gran madre, una gran amiga, confidente, para mí fue todo eso. Y yo creo que para todos mis hermanos fue eso, una gran madre en todos los aspectos, estuvo siempre. Con tacos de chicharrón, aguacate y refrescos, acompañaron la última morada de Doña Ángela, que también lució con globos y flores. Sí, sí, nos sentimos que estamos con ella exactamente, la pasamos con ella ese día, pues se lo dedicamos a ella. En cada cementerio se aplicaron operativos de seguridad y atención a personas por las altas temperaturas que se registraron. En el Panteón Municipal hubo módulos médicos para la toma de signos vitales. En este Camposanto, el comercio informal aprovechó la fecha para colocarse y vender comida y gran variedad de productos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, Adán Morales.